21 guapas mujeres representantes de algunas regiones del Ecuador, de algunas provincias del país se disputarán dentro de 8 semanas el título de Miss Ecuador para suceder a Virginia Limongi e ir al concurso de Miss Universo ahora mismo les presentamos quienes son las que destacaron en su primera noche de presentación ante los medios de prensa y ante el público Hola, mi nombre es Cristina Hidalgo Berri, tengo 21 años y represento Guayaquil Ella se llama Cristina Hidalgo Berri, es una guapísima guayaquileña y pues la vemos quizás un poco nerviosa, eso que te diga la favorita va a ganar, la va a ganar a veces no es lo mejor No, la verdad estoy un poco nerviosa pero bueno, segura de mí misma y espero dar lo mejor de mí porque eso es lo que vengo a buscar La ex reina de Guayaquil, Sonia Luna, entre las tres que despuntan y que la gente dice Ella, ella, ella Hola Angelo, muchas gracias, que gusto estar aquí bueno, tener la oportunidad de participar para representar a nuestro país y poder ejercer así sea un pequeño proyecto, cualquier labor y ayuda que podamos hacer Alegría, alguna gente dice una niña rica participando en un concurso de belleza Una niña rica, ¿cómo vas a creer? Yo no soy ninguna niña rica Yo soy igual que todas mis compañeras y estamos en una igualdad de condiciones es un concurso justamente de esto Elisa Quiñones Godoy, representante de Esmeralda, 24 años de edad Soy ingeniera, voy a ser ingeniera química en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres el noveno semestre, encantada, orgullosa realmente de poder representar a mi provincia Feliz de poder estar en este concurso, siempre he pensado que el MIS Ecuador es una plataforma que me proyectará internacionalmente Candidato oficial por la península de Santa Elena y me siento contenta, feliz, súper preparada Tengo un proyecto social desde toda mi vida, mi papá es presidente de la fundación yo vicepresidente de la fundación y he vivido involucrada en la labor social y es algo que me apasiona realmente Hola, soy Alejandra Carvajal, reportera de Coavisa, tengo 24 años y represento a Guayaquil Sí, ha sido un reto distinto, pero lo que me movió es el proyecto social El periodismo me conectó con la gente He palpado la realidad de nuestra ciudad y de nuestro país y creo que esta es una gran plataforma para poder ayudar a los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video